El centro occidente, incluso también oriente y noroeste del país, lo vemos en gran parte del territorio, a excepción del noreste de la República Mexicana. Esto debido le recuerda una onda tropical y ya a diferencia también tenemos otras precipitaciones en frente a las costas de la República Mexicana, este ciclón tropical de nombre Adrián, que se sigue moviendo paralelo a las costas y hasta que se espera se desarrolle durante las próximas 48 horas, que por ahora es un disturbio tropical, pero durante estas siguientes jornadas se espera y ya se forme un ciclón tropical, una tormenta tropical que llevaría de nombre Beatriz. Así que por supuesto le estaremos dando los detalles, ya que esto sí estaría afectando un poco más con la humedad que ingresaría a los estados del sur de la República Mexicana, indirectamente a otros estados también con precipitaciones un poco más fuertes durante los siguientes días y aquí le estaremos dando los detalles. Mientras tanto, ya lo vimos durante el día de hoy, precipitaciones en un 40%, le recuerdo este porcentaje es de territorialidad. Tenemos 27 grados como máxima durante este miércoles por la tarde y ya por la noche 19 grados, las precipitaciones en aumento en un 60%. No olvides separar aguas al salir de casa y conduzca con mucho cuidado, revise sus trayectos también, no solamente durante el día de hoy, sino también durante las siguientes jornadas. Tenemos 14,25 grados el jueves, 70% de probabilidad de lluvia ya en aumento, estas precipitaciones también el día viernes y sábado se mantienen un 60% de manera vespertina y nocturna. Así que planes al aire libre durante este fin de semana, hay que reconsiderarlos o salir precavido. Vámonos a Atizapantla, el Nepantla y Naucalpa con temperaturas de 15,23 grados, así la tendencia en gran parte del territorio. Con temperaturas de 24 también para Ecatepec, Nesa, así como Chalco, 22 grados, con precipitaciones sin excepción durante este miércoles. En Querétaro 16,29, Morelia máxima de 26, Cuernavaca 18,27, también con precipitaciones como lo es en gran parte del territorio. Y lo vemos en Tierras Tapatías durante esta tarde, disfrutando de esta lluvia de 16,30 grados. Chubascos de manera ocasional en un 40%, recuerde que hay que salir listo, jueves y viernes sobre todo porque esto va en aumento desde 60.